otros días. Carla Ortega, ¿Cómo estás? Gustavo, muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días, diez, muchas gracias por 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 tus palabras, y sí, fue una cobertura, pues, bastante, bastante especial, Gustavo, precisamente por esta discrepancia respecto a las declaraciones que dan ambas abogadas, eh, respecto a una misma audiencia, ¿No? Lo que decía la licenciada la la maestra Olivia Rubio, ¿Cómo es posible que estando las dos presentes escuchando al mismo juez, eh, el veredicto del mismo caso, las dos puedan salir y decir, y tener perspectivas tan 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 contrarias y tan diferentes, Gustavo. Eh, te les platico rápidamente la audiencia del día de ayer, era precisamente para dar este veredicto respecto a todo el caso que que enfrenta el señor Héctor N. Acusado de Abuso Sexual, y corrupción de menores. Eh, el señor Héctor N. tiene más de veintidós meses privado de su libertad, recluido en en el reclusorio Oriente, precisamente la acusación la hace su hija, Alexa Hoffman. Eh, el día de ayer, la audiencia empezó a las seis de la tarde. Desde el día diez de mayo, eh, la la única que quiso platicar con los medios de comunicación fue la licenciada Samara Ávila, que es la defensora, la representante legal de Héctor N. Tanto Olivia, como Jimmy Hoffman, y Alexa Hoffman, eh, pidieron autorización a la fiscalía para entrar por una puerta alterna, una puerta que está por por una de las de por una calle paralela a donde eh entran, o sea, la entrada principal, la entrada peatonal por donde deberían de entrar y salir absolutamente todos sin ninguna consideración. Ellas solicitaron este permiso, se les o se les otorgó, y por eso es que nosotros no no tuvimos acceso a ellas aún y cuando sabían que nosotros estábamos ahí afuera. Eh, se respeta obviamente, se entiende también esta parte de la secrecía, sin embargo, no quisieron dar ninguna ninguna declaración. Pasan, la audiencia empieza a las seis de la tarde, a las ocho cincuenta Gustavo de la noche, nosotros como medios de comunicación, empezamos a ver movimiento en el edificio que está de la entrada peatonal donde nosotros estábamos a unos trescientos, cuatrocientos metros, y por las luces se alcanza a percibir perfectamente el el movimiento, se enciende la camioneta de la maestra Olivia, y entonces nosotros entendemos que pues ellos, ellos, ellas, ellas se retiran, la que sale es la licenciada Samara Áfila, y con todas sus palabras nos dice, el señor, son buenas noticias, el señor Héctor N ha sido absuelto de los siete cargos de tocamiento, esto es lo que incluye o involucra el abuso sexual. Cuando ella dice está absuelto, pues obviamente en esta contrariedad de de opiniones de personas que aplauden, hay personas que las diferentes reacciones se hacen saber incluso ahí entre entre nosotros mismos de los medios de comunicación. No, y la confusión de todo mundo, yo transmitiendo primero culpable, después tú me es Gustavo, hay otra información, está absuelto, está absuelto, luego Olivia, Rubio manda el comunicado, este, que es culpable, yo me comunico contigo, oye, es culpable, este, me dan el teléfono de Samara Avila, hablo con, o sea, era, yo me fui a la cama con la duda si era culpable o inocente. No, y justamente Gustavo, entonces, después de, después de esta declaración que fue tan tajante y clara con todas sus palabras de la licenciada Samara, pues entonces, nosotros como medios de comunicación, nos vamos con lo que ella dice, porque al final nosotros informamos únicamente, nosotros no somos especialistas en en derecho penal para saber, ella dice, es absuelto. Ah, entonces, esa es la información que nosotros como medios de comunicación compartimos. Sin embargo, minutos más tarde, cuando nosotros nos estábamos retirando del penal, está Olivia, lanza este, lanza este comunicado. Sí. Y posteriormente hace con Alexa un live a través de una tradición en vivo, sí. explicando claramente que las declaraciones de de la licenciada Ávila fueron sacadas de contexto, fueron tergiversadas completamente. ¿Por qué? Porque no es que el señor Héctor haya sido absuelto, sino que el juez, al no poder determinar cuántos abusos sexuales hubo, si fue uno o fueron doscientos, él no puede, él no puede castigar por abuso sexual, pero entonces lo lo pasa a a corrupción de menores, que es un delito todavía más grave. Sí. No es que haya sido absuelto, es que el número de abusos se engloba y entonces se pasa a corrupción de menores y por corrupción de menores, el señor Héctor N. fue declarado culpable por el juez. Entonces, no es que hay, no es que vaya a existir una siguiente audiencia para sacarse de las manos si es culpable o inocente por el delito de corrupción. La siguiente audiencia es lo que les comentaba cuando me enlace con ustedes al programa desde primera mano. Esta individualización de sanciones, que significa le van a decir cuántos años va a pasar privado de su libertad, tomando en cuenta considerando los veintidós meses que ya tiene en el reclusorio oriente, los derechos que tiene y los derechos que pierda también al ser, al estar encarcelado. La licenciada Samara incluso, Gustavo, nos habló de una reparación del daño por esta absolución de estos siete delitos. Pero entonces. O sea, la licenciada Samara todavía espera que que Alexa le pague a su papá. No, 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 bueno, estamos en el mundo al revés. Y absolutamente todo está grabado, todo está grabado y no hay cabida a a a una a una mala interpretación o a interpretaciones porque las palabras son muy, muy claras, ¿No? La la licenciada de este comentario, nada más te te lo, si me permites tu espacio, Gustavo. Claro. La licenciada Olivia decía en una intervención que tuvo con Anita Alvarado, que los medios de comunicación difundimos y y pergiversamos esta 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 noticia, sin embargo, nosotros nos fuimos con la declaración que teníamos porque fue la 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 señora Ávila, Samara Ávila, la que tuvo esta pues este encuentro con los medios de comunicación, hasta después, hasta minutos después que ella decide aclararlo, bueno, fue que entonces ya se se aclaran justamente las las cosas, pero no es que nosotros hayamos querido desinformar. No, no, no. Oye, Carla, creo que me estoy adelantando a hacerte esta pregunta porque esto va a continuar, o sea, ellos van a apelar la decisión y se van a ir a otra segunda instancia y luego va a haber amparo y luego revisión de amparo. Estamos hablando de por lo menos que está como a la mitad este juicio, pero hasta esta primera etapa que tú que lo has cubierto de principio a fin, ¿Cómo podrías definir este juicio informativamente hablando desde los ojos de la reportera? Mira, Gustavo, ha sido una cobertura bastante bastante confusa, empezando precisamente porque conocemos las posturas de ambas partes. Yo el día de ayer justamente recordaba que el señor Héctor N fue a de primera mano de la de la de las primeras, si no es que la primera aparición que tuvo en el foro de de primera mano. Así es. Cuando después de que Alexa hace esta esta denuncia. También nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir esta primera conferencia que ofrece Ginny y Alexa en compañía de sus abogadas. Cuando ya la denuncia no se queda solamente de manera pública, sino ya ya fue interpuesta de manera de manera legal. Ha sido un caso tan 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 mediático, Gustavo, que yo no sé eso de de qué manera influya, y te lo digo como de de desde la vista, desde una óptica muy muy personal. Eh nosotros decíamos incluso sin conocer las pruebas obviamente que ellos que ellos tienen y que ellos han presentado y que evidentemente avalan la decisión del juez porque existen pruebas de otra manera pues el señor. Yo ya salía ¿No? Y no y no habrían pasado ya casi dos años desde desde su detención. La licenciada Olivia era muy puntual al al decir que se ha cumplido con el debido proceso y en ningún momento se han violentado sus derechos sus derechos humanos. El caso ha sido tan mediático que yo no sé qué tan conveniente sea esto precisamente en un contexto en donde está o se puede jugar la imagen de de la fiscalía, la imagen de la fiscal, los movimientos sociales, los movimientos feministas, en donde si si lo de si el señor sale libre, entonces viene la opinión pública, es decir, dejaron libre a un presunto violador, pero si se queda dentro entonces la contraparte es castigaron a una persona inocente por un delito que no cometió. Mira Carla, yo creo que aquí hay la la percepción del público está muy dividida, entonces a mí me sorprende mucho como la gente cuando uno informa se empiezan los insultos y te dicen ratero y te compraron y y de más ni me compraron y y Mayer cuánto te paga. Mayer quiere que le pague yo cincuenta millones de pesos, imagínate, el fulano ese por supuesto no va a pagar nada, ¿verdad? Este, porque va a perder otra vez el juicio este güey, pero la la gente está demasiado polarizada y y no le y no creen de a una víctima menor de edad y eso creo que también en mucha medida es por los youtubers por algunos que es que generadores de contenidos que utilizan sus espacios en esta red en youtube en facebook y demás para hablar sin ningún filtro y sin ninguna prueba real y decir y el pobre señor Héctor Parra o sea aquí no hay pobres ni ricos ni bueno ni hay culpables y un juez el día de ayer determinó que el señor Parra el señor Héctor N es culpable de un delito no feo sino lo que le sigue de espantoso que es el haber violentado corrupción de menores a haber corrompido a su hija cuando tenía entre 6 y 14 años de edad y eso es algo que ni Jessica tiene que ver ni tú tienes que ver ni yo tengo que ver ni ni nadie tiene que ver simplemente es nuestro trabajo entonces la 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 gente es libre de decir de pensar lo lo que ustedes gusten señoras señores pero no se dejen engañar porque el resultado es Héctor Parra es culpable de corrupción agravada según dice un juez esto tendrá más aristas esto tendrá continuación se van a inconformar después de estudiarán el amparo y luego la revisión del amparo estamos hablando que faltan muchas etapas todavía pero el día de hoy 12 de mayo 12 de mayo es 12 de mayo 13 12 12 de mayo del 2023 Héctor N es culpable de corrupción de menores de una menor de 18 años agravada que además es su hija además Gustavo si me permites también creo que en en este en este caso no hay cabida para las corazonadas no hay cabida para el sentimentalismo por externo vaya porque nosotros podemos pensar decir y tener diferentes perspectivas pero lo lo claro y lo hecho es que existen existen pruebas existen documentos avalados por la fiscalía que son los que el juez considera para tomar su decisión porque también recordemos que durante todo este proceso desde el inicio que que la defensa del señor Héctor N era llevada a cargo del del señor Guerrero del licenciado Guerrero José Luis Guerrero hubo hubo ahí quizá informas y hubo información y declaraciones por parte de de la licenciada Olivia respecto a la manipulación de documentos que los peritajes eran fueron realizados por gente externa a la fiscalía cuando en un caso así tienen que ser avalados por la fiscalía posteriormente pasa que el licenciado Guerrero deja el caso en medio de una situación sumamente incómoda y en donde incluso podría resultar o pudo haber resultado eh de demandado por malos manejos respecto al caso y entonces interferir e interferir así con el libre proceso de de esta acusación que enfrentaba el señor Héctor N es por eso que meses después el licenciado Guerrero que también tuvimos la cobertura Gustavo a través de tu canal de YouTube y de primera mano eh cuando ofrece esta disculpa pública Alexa eh y dice que le pide perdón si en algún momento su actuar o sus declaraciones la lastimaron de manera personal o de manera legal todo está avalado por por los jueces el el proceso que ha llevado Olivia ha sido desde lo que ella nos platica a nosotros eh sí eh correspondido y avalado por todas por todas las autoridades ahora también me llama muchísimo la atención y no quiero saber el momento por el que está pasando Daniela Parra que ayer literalmente cantaba Victoria Gustavo. Sí, es que no le dijeron la verdad, la abogada Samara Ávila. Ah, perdón, tú no me, Ávila, Ávila, la señora Samara Ávila, su abogada, no le dijo la verdad, le dijo, salió exonerado de siete, sí, los menores, el el más fuerte salió culpable, fíjate nada más, fíjate para que veas cómo está polarizada la la gente y tú dime qué tiene que ver con esto, hay uno que se llama Mor Mor, cállate Gustavo, de ti dicen que te metes con hombres, patas de ropero, qué tiene que ver, eh, digo, agradezco mucho su comentario, que se tome el tiempo, no es cierto, pero supongamos que sí, que que me meto con señores, con hombres, porque es mi gusto, qué tiene que ver con el caso de Héctor Parra, Daniela Parra, Alexa Parra, las abogadas, o sea, cuál es la correlación, ¿estás de acuerdo? Sí, no, no tiene sentido. O sea, no, no, no tiene, no tiene sentido. Digo, y está bien que cada quien opinemos diferente, que cada quien queramos creer en lo que nosotros decidamos, pero pues, tampoco se valen las ofensas, ¿no? No, y insultos tan estúpidos, ¿no? Y no estamos defendiendo a nadie, no estoy, no estoy defendiendo a nadie, porque no tengo ningún interés en ninguno, o sea, mi interés es el informar, yo soy papá y me parece tremendo, tú eres mamá, Carla, tú Jessica, eres mamá, y Dios nos libre, y Dios nos aleje de que alguna persona, un depredador, llegue a la vida de nuestros niños, ¿no? Así es, Gustavo, de hecho también, conforme a lo que estás comentando, el día 25 de abril, que fue la, de las últimas audiencias, porque esto, ya no puedo decir la penúltima ante penúltima, porque esto se va alargando, 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 pero el 25, la audiencia que se celebró el 25 de abril fue cuando acudieron, asistieron amigas de Alexa, que iban con pancartas, con pañuelos morados, que se decían parte de un grupo, de un grupo feminista. Hubo un momento, Gustavo, en el que nosotros, cuando llega Ginny Hoffman, pues, nos acercamos para tratar de obtener su declaración previo a la audiencia, y entonces, estas chicas, y también chicos, se nos vienen encima a los medios de comunicación. Claro. Hubo hubo golpes por parte de de las chicas hacia los compañeros camarógrafos, y todo está grabado, absolutamente todo está grabado. Y entonces, editando, primero, pues, poniendo como prioridad, vaya, el hecho de de la imagen, de de la información, y la declaración, y posteriormente, pues, para no tener ningún tipo de problema, los compañeros camarógrafos dan un paso hacia atrás, y evitan cualquier contacto con este tipo de de chicas. ¿Por qué te lo digo, Gustavo? Porque nosotros nos acusaban de mentirosos, de violadores de información, de un sinfín de de insultos que nos que nos hicieron saber, está bien, no pasa absolutamente nada, porque así como yo tengo la libertad de 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 opinar y de expresarme, ellos también, pero siempre con respeto. Yo lo que comentaba con una de estas chicas, decía, con tu actitud violenta, y con todo el respeto a todos los grupos feministas, lo digo, con tu actitud, lo único que estás haciendo, es darle en la torre a la verdadera lucha feminista, a la verdadera lucha que justamente trata de erradicar la violencia de género. ¿Cuántas madres no están buscando a sus hijas desaparecidas desde hace años? ¿Cuántas mujeres violadas no están obteniendo justicia, volteadas, maltratadas? Esa es la verdadera lucha, no un grupo de jovencitas que se que se dice en parte de este movimiento tan importante, que tanto trabajo ha costado durante décadas, porque no es de hoy, durante décadas, para venir a ensuciarlo con agresiones a los medios de comunicación. Sí, claro. Carlos Ortega, gracias por estar con nosotros, un abrazo y felicidades por tu cobertura, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes, gracias, Jeff, buenas tardes. Bye.